Muy buenas a todos, mi nombre es Artedore y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno, pues chicos y chicas, estamos aquí un día más con Marvel Future Fight Y hoy seguimos con la cariñosa serie de Revisando Cuentas Vale, en este caso, bueno, vamos a revisar otras cuentas más Que, como sabéis, para participar en la revisión de cuentas Tenéis que poner el nombre de vuestro usuario en los comentarios Para que yo pueda buscarlo, vale, y entréis, bueno, pues veamos vuestra cuenta Qué cosas mejoraría, qué cosas creo que están genial Y qué cosas, bueno, pues quitaría de la cuenta directamente En fin, sé que no soy ningún profesional, pero bueno, intento ayudar poco a poco Recordar que esto es probabilidad y yo divido el número de comentarios Entre el número de personas que participa y va saliendo Así que, bueno, la primera persona que vamos a mirar, vale, vamos a ver es Nada más y nada menos que Reaper 2099 Reaper 2099 Ulti ¿Ulti? Ok Vale, aquí está, Reaper 2099 Ulti Vamos a verle, vamos a ver primero los cromos, vale Efecto de los cromos, vale Me va a dar un chungo Reaper, cromos, importante Zona de izquierda, ataque y merma Merma, tiempo de recarga 4%, es bajísimo Tienes que subirlo de alguna manera Vale muchísimo más Respecto a la parte de ataque, tienes daño crítico del 11, todos los ataques en 0 Ataque físico en 6 y ataque de energía en 0 Necesitas cambiar los cromos con urgencia Y importante, subirlo, los tienes en verde y en azul O sea, en avanzado, vale Este está muy bien, tiempo de recarga y tiempo de control de masas Y daño crítico Y la vida tampoco está mal Resiste mental, ignora defensa Yo me quedaría por ignora defensa y por daño crítico Ataque físico, vale Y velocidad de ataque y todas las defensas Mira, yo por ejemplo quitaría este Velocidad de ataque y todas las defensas Y metería el que sacas con la brecha dimensional de Loki Vale, porque es muy bueno Importante que los suba Así es que subirá mítico Para que los cromos tengan un efecto Porque si no, no valen Sinceramente no valen para nada Si no están subidos Respecto a los personajes Tenemos aquí a Wolverine subido al máximo Que no tienen ninguno Conjuntos de isos Excepto Shuri que tiene turbo, vale Pero no tiene obelisco Tienes que poner Conjuntos de isos potentes a tus personajes Como turbo, fuerza de Hulkabreado O en tu caso Ya que no tienes mucha recarga O nada Ponle ojo del con Para que tengan más recarga de habilidad Respecto a obeliscos Métele obeliscos Que estoy viendo que ninguno de tus personajes Tiene obeliscos Tienes personajes subidos Pero la mayoría no tiene obeliscos Obeliscos ni conjuntos de isos Por ejemplo A Thor Métele un obelisco Y súbelo a tier 2 Que ya va siendo útil Súbelo a nivel 50 Por ejemplo Que te van a dar cristales Incluso a nivel 60 Que te van a dar más cristales Vale, en fin Creo que todos estos personajes Que tienes por debajo de nivel 50 Y por debajo de nivel 60 Ya los tienes al máximo de estrellas Los tienes que subir a nivel 50 Y a nivel 60 Vale, para que te den cristales Y poder comprarles Sin más uniformes Pero no te olvides Que de los personajes que tienes Por ejemplo Creo que has invertido Demasiados recursos En subir a lo vendo al máximo Vale Cuando apenas tienes tier 2 Necesitarías haber subido Quizás más personajes a tier 2 Para tener una cuenta Un poco más competitiva Aún así Vale, me parece bien Los personajes que tienes subidos Porque además los tienes O casi todos con uniforme Vale Ponles conjuntos de isos Vale Y ponles obeliscos Para potenciarlos Pero lo más importante Que veo son tus cromos Vale O sea, importante de esta cuenta Mejorar los cromos O cámbialos directamente Y súbelos a mítico Ponles conjuntos de isos Competentes Vale Fuertes Como fuerza de un cabreado Turbo Ojo de halcón Y meter esos obeliscos Con aumento de daño Vale Este tiene aumento de daño crítico Daño de fuego Que no está mal Si hubiera tenido abajo Un poquito de aumento de daño Hubiera sido perfecto Aún así Bueno, poco a poco Eres nivel 59 Vale Vas poco a poco Vas bien Así que dale caña Reaper, tío La siguiente persona Que vamos a mirar Es Víctor Que su cuenta se llama Venom 301 Ahí si no me equivoco Vale Hace 4 horas Nivel 70 Vamos allá Vamos a ver a los cromos Vale Me va gustando Va a tener daño físico Por un tubo Perfecto Vale Vamos allá Tenemos índice de crítico El 6% Daño crítico El 5,7 Todos los ataques De 29,5 Está muy bien Ataque físico De 23,6 Que no tienes muy subido Por los cromitos Que he visto que tienes Ataque de energía 11,4 Ignora defensa Del 13,9 Creo que está bien Creo que tus personajes Con ataque físico Van a ser mucho más fuertes Pero es normal Por los cromos Que tienes El tiempo de recarga 23,6 Bueno Se puede subir Se puede mejorar Vale Yo creo que puedes aumentarlo Un poquito Pero teniendo en cuenta Los cromos que tienes Este por ejemplo Tiene tiempo de recarga Ya con ataque físico Ignora defensa Que putada que tengas Lo del tiempo de control De masas Porque tienes aumento De todos los ataques Vale De momento no lo cambies Este tiene tiempo de recarga Ahí con esquiva Vale Todos los ataques Ignora defensa Vale Te lo puedes quedar Todos los ataques Ataque físico Vale Está perfecto Este tiene ataque físico Con defensa física Que además lo tienes al 6 Flipante Con un poquito de ataque de energía Mira Este por ejemplo Cambiaría las opciones De abajo Porque solo te quedas Con el ataque de energía Lo demás Velocidad de movimiento Resiste veneno Y resiste rayo Yo creo que tampoco Te va a hacer de mucha utilidad Así que yo lo podría Pensar en mover Y abajo Aquí Este está perfecto Pero abajo Podrías cambiar Vale Es verdad que tienes Ataque de energía Podrías intentar sustituir Por ejemplo Algún cromo Como este Por ejemplo En Marvel Zombies Con alguno Que aumenta un poco El ataque de energía Para poder cambiar Las opciones de abajo Y eliminar esos resistes Que tienes Respecto a los personajes Tenemos aquí Un Capitán América Con turbo Vale Perfecto Lo tenemos en mítico El obelisco Te le quedas Por Bueno Índice de recuperación Aumento de daño En 200% Si te sale uno Que tenga un poquito Más de daño Te va a venir Perfecto Luego tenemos aquí A nuestro soldado De invierno Con un PC de energía Con fuerza Jucabreado Fuerza Jucabreado A ver Tiene aumento de daño Vale Por eso lo tienes Pero tiene daño mental Intenta modificarlo Porque daño mental Además lo tienes en azul Vale Y 11,8% Bueno Daño mental Tampoco es que te sea De mucha utilidad Vale Pero aumento del daño Yo aquí normalmente cogería Por ejemplo Uno de daño crítico Y aumento de daño Luego tenemos aquí A Silo Con fuerza Jucabreado Ignora esquiva Vale Los conjuntos de isos Creo que están bien Poder divino Por ejemplo Bueno Me lo pensaría Ojo de halcón Te viene bien Por la recarga de habilidad Vale Aquí tenemos a Thor Con poder de insecto Cámbiale el conjunto Y métele ahí Un buen turbo Fuerza Jucabreado Vale Veo que tiene muchos personajes Y sobre todo Muchísimos uniformes Que eso me gusta mucho Muchos personajes en tier 2 Vale Y me imagino que está subiendo Ahora Mira A Cable perfecto Y a Deadpool Imagino que a la vez Sube a los X-Men Porque te van a venir muy bien Y ya que tienes a A Punisher con el uniforme Mejoralo Súbelo a tier 2 Porque es muy fácil subirlo Y con este uniforme Pega muchísimo También tenemos aquí a Phantom X Vale Todos estos personajes Vete subiéndolos Porque son muy muy buenos Vamos a ver si tienes alguno De 4 estrellas No ves Ahí sabes el truco 4 estrellas nivel 50 Para que te den las gemitas Los cristales Creo que vas muy bien Venom La verdad es que te felicito Por la cuenta que tienes Porque vas fantástico Vale La siguiente persona que vamos a revisar Es José Augusto Que se llama Tepe Divide Este me gustó muchísimo El comentario que me puso En el último vídeo Tepe Divide Divi Ring Creo que lo he escrito bien Vale Hace 2 días se ha conectado Vamos a ver los cromos Tiene 3 premios El de Punisher Y el de Loki Efecto de los cromos Ves por ejemplo 28,2% de recarga Está bastante bien Veo que tienes resistencias Pero por ejemplo Tienes aumento de otros ataques Del 22% Ataque físico de 11 Más 3 de bonificación Ataque de energía Del 14,5 Ignora defensa Del 30,6 Tienes muchísima velocidad De movimiento Vamos a ver los cromos Vale Estos me parecen brutales Aunque por ejemplo Las opciones de abajo Ese te lo puedes quedar Este por ejemplo Yo cambiaría las opciones de abajo Resiste frío Y velocidad de movimiento Yo lo cambiaría Porque tampoco Y tiempo de control de masas Bueno Te va a venir bien Pero tampoco es un exceso El de Black Panther Tiene Está bien Daño crítico Índice de crítico Vale El de Punisher Tienes ignora defensa Todas las defensas Y todos los ataques Que imagino que por eso Te lo has quedado Y el de Loki Creo que podrías cambiar Las opciones de abajo Simplemente por el ataque de energía Se podrían cambiar Las opciones de abajo Respecto a los personajes Vamos a ver Porque veo que tenemos aquí Un Capitán América O un Forza Hook Cabreado en tier 3 En legendario Con daño crítico Y aumento del daño Un Thor en tier 3 Con daño crítico Ignora esquiva Y aumento del daño Muy buen obelisco Me gusta ese Soldado de invierno Te falta meterle un buen obelisco Que imagino que estás esperando A que te salga uno Con aumento de daño Spiderman con un PC De trascendencia Y con turbo Aquí tenemos a Black Panther Nivel 68 Con ojo de halcón Con un obelisco De ignora defensa Con aumento de daño Yo quizás ojo de halcón A Black Panther Se lo cambiaría Y le metería un turbo O Forza Hook Cabreado Para potenciar un poquito Más el daño del personaje Porque me gusta mucho La verdad Creo que necesita Un pelín más de daño Tenemos a San Roger Con fuerza Hook Cabreado Y también aumento de daño Vemos que tenemos a Cable El 64 ¿Vale? Con un PC de energía Luna Snow ¿Vale? Fíjate Weapon X Tiene personajes premium subidos Con además uniformes Bastante buenos Como por ejemplo El de máquina de guerra Bastante útil El de Shuri Muy bueno por el clomo De Black Panther ¿Vale? Todos estos personajes X-Men Intentan subirlos poco a poco Mira ya tienes ahí a Colossus Estás a puntito de caramelo Recuerda ir cambiando Los obeliscos Bastante útil Si consiguieras subir A estos Maravilla Azul Nova Y Antiman Creo que te vendría muy bien Subirlos Este con último Goliath Con último uniforme No está nada mal Star Lord Con uniforme de Infinity War Mejora un montón La verdad es que me parece brutísimo Y bueno Vete subiendo a Morgan Lee Faye Porque también es un pepino Brutal Y sus biometrías Se pueden conseguir De manera bastante sencilla Así que José Augusto Enhorabuera Porque vas avanzando Muy muy bien La siguiente cuenta Que vamos a ver Es Abraham Que se llama Siltes 14 Vamos a ver Siltes 14 Hace 6 horas Vale Vamos a ver los cromos Vale Vamos a ver el efecto De los cromos 18,5% de recarga Que bueno Es aceptable Pero creo que podéis Intentar mejorarlo Estoy viendo que tiene Muchas resistencias Tienes daño crítico Del 11,4% Todos los ataques Del 19,1 Ataque físico Del 14 Y ataque de energía Del 8 Ignora defensa Y daño crítico Están bien Pero creo que Podríamos aumentar El daño A ver El de Loki Creo que es necesario Pero por ejemplo Las opciones de abajo Resistencia mental Velocidad de movimiento Defensa de energía Y resistencia al fuego Podrías cambiarlo Por otro cromo Vale Podrías cambiar No cambiar el cromo Sino cambiar las opciones De abajo Que se pueden modificar Vale Para que te salga Algo un poquito mejor El de Drax Tiene ataque físico Índice de recuperación Con tiempo de recarga Bueno te lo podrías quedar Por el tiempo de recarga Daño crítico De aumento de todos los ataques Estás tenido suerte Bide ignora defensa De todos los ataques Y daño crítico Este se podría cambiar De hecho lo tienes que subir A mítico Vale Y ese tiene ataque físico Índice de crítico Pero podrías subirlo a mítico Y cambiar las opciones De abajo Porque bueno Resiste fuego Tiempo de control de masas Y todas las defensas Tampoco es que te vaya a ser De mucha utilidad Tenemos aquí un Speedman Nivel 64 Con fuerza de hookabreado Fuerza de hookabreado Para el cap Vale Tendrías aquí Si te vendría bien Con un aumento de daño Vale Como el de Spiderman Por ejemplo Muy buen obelisco Aquí tenemos a Thor Con ojo de halcón Wolverine con mejora de la fuerza Ya que le tienes al 60 Cámbiale la El conjunto de Isos Ponle un turbo Para que empiece a reventar Y muy importante Subele el equipo al personaje Para que llegue al máximo El personaje Doctor Strange Lo mismo Ya que le tienes al máximo Subele el equipo Ya si que gasta muchos materiales Por lo que sube Pero súbele Porque merece mucho la pena Turbo Fíjate Cyclops y Tormenta Dale una vuelta Y cámbiales Los conjuntos Respaldo Octario Eso cambiaría A Saron La verdad Le pondría un turbo O fuerza del jugo cabreado Picara Recuerda cambiárselo También a Krut Aquí tenemos Mapache Astuto Cámbiaselo A Soldado de Invierno Créeme Hace más daño Del que crees Shuri Acaba el conjunto de Isos Vale Vete subiendo Por ejemplo Star Lord Mora mucho Con el traje de Infinity War Black Panther Es muy fácil de subir Bueno Si que te lo recomiendo Los X-Men Como bestia Son de mucha utilidad Vamos a ver A nivel bajo A ver que podremos subir Por ejemplo Phil Coulson Importantísimo Por el apoyo Que le da a tus personajes Vale A ver A ver A ver Craven tampoco está mal Pájaro Cantor tampoco está mal Hulk con uniforme de Ragnarok Está bastante bien No gastes mucho En Killmonger Si no tienes pensado Comprar un uniforme Por el paquete Black Panther Vale Pero bueno Te va a ser de utilidad No va en cuanto puedas Dale vales Para ir subiéndolo Porque es muy fuerte No vas mal Siles o Abraham Pero tienes ciertas cosas Que ir mejorando Acuérdate de subir Los cromos Que te faltan Y ahora La quinta cuenta Es lo que me han dado Una idea Y es coger cuentas Que ya hemos revisado Para ver si han mejorado En este caso Vamos a ver A Games Diablo Games Diablo Hace 6 horas Vamos a ver los cromos Que ya han mejorado Vale Vamos a ver el efecto De los cromos Tiempo de recarga Del 38,6% A esto es a lo que me refiero Muy buen tiempo de recarga No tenemos daño crítico Pero tenemos aumento De todos los ataques Al 20% Daño frico De 9,5% Y ataque de energía 11,1% Y no era Defensa De 14,6% Has aumentado mucho El tiempo de recarga Como podemos ver aquí Mira Puedes cambiar las opciones De abajo De esquiva Tiempo de control De masas Y defensa física Vale Cámbialas Porque tampoco Te van a ser de mucha utilidad Este tiene tiempo de recarga Y aquí te lo quedas Por el ataque de energía Supongo También puedes cambiar Las opciones de abajo Porque bueno Tampoco es solo Por el ataque de energía Las otras 3 opciones No te valen para mucho Black Panther Tiene resiste frío Todos los ataques Este está bastante bien Luego tenemos aquí Tiempo de recarga Resiste frío Que pena Resiste frío Todas las defensas Y todos los ataques Bueno quizás Podrías cambiarlo Ya que bueno Todos los ataques Te va a venir bien Pero lo demás Bueno Y el de Loki Este es muy bueno Que además tiene ese ataque de energía Que te va a venir bien Respecto a los personajes Vamos a ver que tenemos aquí A un Capitán América Y con un PC de energía Salon Roger con respaldo Stark Yo la verdad es que Salon Roger Sé que mucha gente le mete respaldo Stark Pero yo le metería Turbo o fuerza Cabreado Para que el daño ese Que tiene tan potenciado Fuera aún más explosivo No sé Turbo Mapache Astuto Yo le cambiaría ¿Ves? Mapache Astuto Y le volvería a cambiar Le pondría otra opción ¿Vale? Porque es verdad que te da recarga De habilidad y aumento del daño Pero tiene una recarga Bastante buena No creo que necesites Tampoco mucha más Igual con Ojo ¿Vale? Tactica de espionaje Yo se lo cambiaría ¿Vale? A Black Panther Le metería un turbo Para que empiece a reventar Que flipas A Spider-Man tampoco Le tendría con respaldo Stark Que es verdad que se pueden curar ¿Vale? Porque salta la curación Pero tampoco creo que sea necesario Para eso le metes algo aquí Que sea por ejemplo Invencible Y ahí te aguanta un poquito más Fuerza de un cabreado Fuerza de un cabreado Tactica de espionaje También se lo quitaría a Strange Bien fuerza de un cabreado Ojo de halcón Creo que tiene suficiente recarga Como para no utilizar Ojo de halcón En los personajes Cazorayer lo cambiaría Maniobra de combate Lo cambiaría ¿Vale? Creo que ha sido subiendo Mira aquí está Star Lord Infinity War Un pepino Máquina de guerra Pero cambiarle Los conjuntos de Isos ¿Vale? Igual Proteger al capitán Turbo está bien Bendición de Asgard Yo cambiaría los conjuntos de Isos Games ¿Vale? Para que vayas dándole Más daño a tus personajes En cuanto puedas súbele Porque está bastante bien Agente Veneno Sobre todo en nivel 70 Está brutísimo el personaje La verdad En fin Los X-Men cuando puedas Vete subiéndolos Pero ya veo que Mira está subiendo a Guaponex Y está subiendo a Rondador Nocturno Muy buenos personajes Imagino que encantadora Si no lo habías conseguido Es que ha tocado en las misiones especiales Pero estoy viendo también Que has hecho el truquillo De subirlos a nivel 50 ¿Vale? Muy bien Crecen cuando puedas darle con Vals Para potenciar a Capitán América Viene muy bien Muy bien Games Diablo Porque vas muy bien Así que bueno Este ha sido nuestro review De revisando cuentas Número 10 Feliz Navidad a todos Aprovecho otra vez Para deciroslo Además abajo en los comentarios Podéis participar en el revisando cuentas Poniendo vuestro nombre ¿Vale? Del jugador Para bueno Pues lo que tengamos en cuenta Para ver que cosas podemos mejorar Y cuentas que ya hayamos revisado Poner vuestro nombre Porque haremos también algún cambio ¿Vale? Bueno No haremos algún cambio Sino revisaremos de nuevo Para ver Una de ellas Por lo menos Para ver como habéis mejorado Vuestras cuentas Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Recordad Abriéndolo con un buen like Por aquí por la pantalla Vais a tener un montón Donde vais a poder suscribiros Al canal Si es que os gusta el contenido Ha sido un placer Estar con vosotros un día más Compartís si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego